De graduados, hola Roberto. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va tanto tiempo? O de hace 10 años por lo menos. En el 2002. En Franco de la Aventura también. Claro que sí. Bueno, disfrutando de lo que... Carrera. Ay mi amor, muchas gracias. Yo pensé lo mismo de vos. Bueno, disfrutando de lo que está pasando con graduados. Este es un éxito. Y además, bueno, lo que estamos haciendo que es realmente muy lindo. ¿Cuántas anécdotas del día a día, de las grabaciones? Ustedes son amigos en la ficción. Somos amigos. Nos falta uno. Nos falta Andy que no llegó todavía. Pero disfrutan mucho. Sí, demasiado. ¿Y del personaje? También demasiado. Mucho, todo mucho. Sos así como de pocas palabras. No, preciso. Hay que hablar justo lo que tiene que decirse. Disfrutar, sí. Sí, nos divertimos muchísimo haciendo el Vero, Tuca y eso. Y todo lo que hacemos en graduados, todos nos divertimos mucho. Y por suerte, la gente también se divierte. Porque si no estaríamos... ¿Repercusiones por la calle? Un montón, un montón. Por la calle, por redes sociales. Sí, yo siento que el programa pegó por muchos lugares distintos. Y eso es una alegría. Hay gente que... La gente más joven se enganchó mucho con la historia de Martín y sus amigos. La gente de nuestra generación siente mucha nostalgia por los 80, por la música del programa, por esta cosa que tiene el programa del reencuentro con los amigos. Así que hay de todo. Y bueno, y el Pase a Perros, que es divino, como personaje de Buenos Aires. Sí, siento que es un programa que es atractivo para mucha gente por muchas razones. El argentino es como de por sí muy amiguero. Y esto del reencuentro de los compañeros del colegio y de los egresados es como un clásico. Y por eso la gente también se identifica mucho con ustedes. Sí, sí, yo siento eso. Sí, sí, hay como una gran nostalgia por lo que fue, por los amigos que quedaron atrás, por reencontrarse, por ver qué fue de la vida de cada uno. El amor perdido. El amor perdido, que un poco de eso también se trata el programa, sí. Bueno, la verdad que disfrutamos mucho de verlos y de verlos acá juntos, en esta fiesta maravillosa de Telefe con todas las estrellas. Bueno, los invito a pasar a la fiesta que hay de todo, de todo. ¿Seguro? Seguro. Van a comer riquísimo. Bueno, bueno, bueno. Gracias.